Esta familia está hasta la coronilla y hoy viene a buscar una fórmula para finalmente desalojar a su arrendatario. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Evelyn y doña Cintia, bienvenidas ambas. ¿Cuál es el caso de usted? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Buenas tardes. Recurrimos a usted porque ya estamos desesperadas, porque necesitamos lo antes posible poder recuperar la casa que nos dejó nuestra mamá como herencia. ¿Qué pasó con esta casa? La cual la tenemos arrendada del año 2014 a don José y se arrendó esa propiedad con derecho en un momento poder vendérsela, porque él estaba interesado en comprarla. Pero no se podía vender porque la casa mi mamá la compró con un leasing, ¿me entiendes? Y al comprarla con un leasing, ella lo compró con el código 150 y cuando mi mamá falleció, ese código ya dejó de funcionar porque ella estaba casada con mi papá. No es que deje de funcionar. Para explicar bien, cuando uno compra una propiedad con el artículo 150 del Código Civil, bajo el artículo 150 del Código Civil, quiere decir que ingresa al patrimonio personal de la cónyuge, como que ella estuviera separada de bienes con otro cónyuge, en este caso, su papá. Y por lo tanto, si el matrimonio se disolviera por alguna causal, por nulidad o por divorcio, la casa era solo de ella y ella no tenía que repartirla con el otro cónyuge. Pero cuando su mamá fallece, esa propiedad, que era solo de ella y que al cónyuge no le tocaba en caso de divorcio, sí le toca, pero por otra razón, que es porque se convierte en heredero de su mamá. Eso nos dijeron en leasing. Sí. Y por ende, nosotros tuvimos que hacer muerte presunta de mi papá porque él desapareció en el año 84. Ya. Hicieron la tramitación de la declaración de muerte presunta. Sí. Eso nos pidió leasing para poder nosotros gestionar la posición efectiva de la casa. Un trámite bastante largo porque tienen que comprobar que su padre está desaparecido a lo menos cinco años sin que hayan tenido ninguna noticia de él. Eso fue lo que yo le dije al caballero, que yo le arrendé la propiedad. Le dije, esto se va a demorar bastante para que nosotros podamos tener la casa a nombre de nosotras. Y por lo tanto, mientras tanto, solo podían venderle, o sea, arrendarle o no venderle. Solamente arrendarle. Ya. Después que ya salieron todos los documentos, salió todo bien, hicimos la posición efectiva, le dijimos al tiro a don José que la casa ya estaba lista para comprarse. Por la venta. Para que ellos pudieran gestionar el trámite. ¿Cuándo terminó la tramitación de la muerte presunta de su papá? ¿Qué año? Hace como tres años, yo creo. Sí, como tres años. Entre tres a cuatro años atrás. Ok. Está lista. Y desde ese entonces, nosotros le dijimos al tiro a don José que estaba listo para que ellos tramitaran porque ellos querían comprar la casa. Y yo le dije eso a don José. Y él después empezó a investigar cosas que a él no le tenían por qué importar de vida privada de mi mamá. ¿El arrendatario? Sí. ¿Y para qué? ¿Por qué? Y él después empezó a investigar cosas que a él no le tenían por qué importar de vida privada de mi mamá. ¿El arrendatario? Sí. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque él se quería como casi adueñar de la propiedad que yo encuentro. Porque las dos somos hermanas, pero de solo mamá. ¿Me entiende? Y hubo una confusión entre él, que él decía, ustedes me quieren vender la casa, pero está tu papá vivo. Y yo, mi papá no está vivo. Claro. ¿Tu papá está vivo? No, mi papá no está vivo. El que estaba vivo era mi papá. Ah. Entonces... No sabía que era distinto papá. Exacto. Esa fue la confusión para él. ¿Y su padre no estuvo casado con la madre de usted? No. Ya. No. Ya. A ver, ordenemos esto, porque está un poquito complicado esto. A ver, dibujémosla para que nos entendamos. Ya. Ya. Tenemos a la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Juana. Doña Juana. Se casó con... Carlos. Carlos. ¿De este matrimonio hubo una hija? Yo, Evelyn. Evelyn. ¿Está bien escrito su nombre? Sí. Ya. Doña Juana adquiere con el artículo 150 una casa... Por leasing. ¿Cierto? Sí. Y fallece en el... Dos mil... Once. Once. Don Carlos, por su lado... Vamos a ver, que fallece. Desaparece de la vida de ustedes en el año 1984. Sí. Y hasta la fecha no se sabe nada a ver. Para ustedes poder disponer de esta propiedad, cuando fue que su madre fallece, en el año 2014, inician la declaración de muerte presunta. ¿Cierto? Sí. Cuando uno estudia en Derecho, dice, la existencia humana termina por muerte real o presunta. Muerte real es cuando una persona fallece y se certifica aquello por un médico, ¿cierto? Con dos encefalogramas planos y se inscribe la muerte en el registro civil. La muerte presunta es cuando una persona, que la contiene el Código Civil, el artículo 80, en varias hipótesis. Cuando ha ocurrido, por ejemplo, una catástrofe y no encontramos a esa persona. Cuando ha ocurrido un accidente aéreo y no encontramos a esa persona. O cuando la fecha de las últimas noticias que yo tengo a esa persona es hace más de cinco años y nadie la ha podido ubicar. Esto es una declaración, entre otras varias, es una declaración judicial. Por lo tanto, es un procedimiento que debe hacerse en tribunales. ¿Y qué es lo que uno tiene que demostrar? O la fecha de esa catástrofe o accidente aéreo o que hace cinco años que nadie sabe de él. Y aquí se obliga a hacer ciertos avisos, notificaciones, búsquedas para corroborar que efectivamente no ha aparecido. Y está, por lo tanto, la declaración dice, se presume, esa es la palabra importante, se presume que está fallecido. Está presuntivamente fallecido. ¿Durante cuánto tiempo se presume? Se presume durante cinco años. Y está realmente muerto para la ley en cinco más, o sea, a los diez años. Ok. ¿Ya? En el periodo de posesión provisoria de los bienes, que es este periodo de cinco años en el que están ustedes todavía, antes que se cumplan los días, por supuesto que los herederos del caballero y, obviamente, de su madre, pueden disponer de sus bienes ahora, en este minuto. Ya, entonces, volviendo al asunto en cuestión, tenemos la casa de su mamá, que como ella fallece, los herederos que deja su mamá son don Carlos y ella tiene otra hija de otro matrimonio o de otra unión, no matrimonio, que es usted, ¿cierto? Sí. ¿Su nombre era? Cintia. Cintia. Doña Cintia. Ahí están los dos hijos. Entonces, la señora tenía un cónyuge sobreviviente, supuestamente, y dos hijas. Esas son los herederos de la señora, los dos hijos y el cónyuge. Y las hijas, dice este cónyuge, está presuntivamente muerto y logra la declaración de muerte presunta. Por lo tanto, hoy las únicas herederas son las dos hijas. Ya, ahí vamos. Y este arrendatario, que vive en esta casa, no le cuadraba porque las dos hijas no tenían el mismo apellido y pensó que su padre, que está vivo, era el cónyuge de Doña Juana y, por lo tanto, dueño también de la casa. Exacto. Ya. ¿Y qué problema tienen hoy? ¿Por qué están acá? Porque nosotros le pedimos, o sea, él nos pidió comprar la casa. Ya. Le dimos la posibilidad de que la comprara porque él dijo que iba a tramitar en el banco para poder que le dieran un crédito. ¿La casa que estamos viviendo hoy? Claro. Exacto. Ya. Nosotros esperamos con bastante paciencia. Esperamos, 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 esperamos. Y después venía una mentira tras la otra. Lo esperamos casi tres años porque primero el banco no le dio el crédito. Después dijo que un sobrino le iba a comprar la casa. Después dijo que el sobrino se fue a Estados Unidos. Después, que no se le va a comprar el sobrino, que se le va a comprar el jefe de la señora. El cual tampoco fue así. Pero ¿no puede ser que a lo mejor tiene intenciones, pero no posibilidades? Deseos, pero no realidades. ¿Puede ser o no? Es que tampoco nos daban más información. Solamente decía que habíamos que esperar, que teníamos que esperar. ¿Y en el tiempo que iba pasando, él seguía pagando este arriendo? Sí. ¿Sí? ¿De cuándo es el arriendo? De 200. Ya. ¿Y hasta el día de hoy lo sigue pagando? Sí, pero él ya tiene una carta notificada que nosotros le pedimos a la casa el año pasado. Ya, el término de contrato de arriendo. Sí. ¿Y ustedes este arriendo lo hicieron formalmente, con contrato, con todo? En el 2014, sí. Ya. Usted le envió la carta, que es la que me adjunta acá. Sí. Y que le ponía término al contrato el 26 de mayo del 2022. Y obviamente no le entregó la casa. No. No. Bueno, nuestra periodista Ignacia Lago fue en búsqueda de su arrendatario. Veamos cómo le fue. Muchas gracias por acceder a hablar con nosotros. Yo quería saber cuándo usted llegó a ir a la propiedad. En el 2014. ¿Y hay contrato de arriendo? Sí. ¿Usted tiene deudas de servicios básicos? No, ninguna hasta todo el día. Ella asegura que hay una deuda de 164.000 pesos en servicios básicos. ¿Es cierto? No. No, la tenemos al día todos los arriendos. Todas las cosas de la luz y el agua hasta el día. ¿Usted cuánto paga de arriendo? 200. ¿Y no tiene ninguna deuda de arriendo? Le pago todos los meses anticipados. Lo más que me atrasa es un día, dos días, porque no hay sistema para pagar de repente las cacas vecinas. ¿Y usted cómo llegó a ir a la casa? ¿Cómo conoció a la señora Evelyn? Le la rendé porque ella la subieron de arriendo. Nada más que eso. ¿Y usted sabe que son dos dueñas de la propiedad? Sí. Sí, sí. Sí, tengo conocimiento que son dos. ¿Y usted tiene relación con la hermana de Evelyn? Sí, pues conversamos de repente en el teléfono cuando ella tenía problemas para llamarme por cosas de la casa que la querían vender. La tuvieron que correr por vender y las peneras no la vendieron. Y estaba claro, si la vendían, tenía quimio. Ella realizó el término de contrato diciendo que usted se debía ir en abril del año pasado. ¿Le llegó esa carta a usted? Sí, pero no, el año pasado no me acuerdo. No me acuerdo, ¿para qué lo voy a decir? No me acuerdo, no lo tengo pendiente, pero me llegó. ¿Pero ella hizo los trámites para que usted se fuera a la propiedad? Ya. Es que a mí no me... O sea, yo no me quiero retirar de ahí. A pesar de que la señora Evelyn quiere que se vaya usted de la casa de ella, ¿usted dice que no se va a ir? Igual ella tiene que darme los meses que corresponden. No puedo dejar de la noche a la mañana de la casa porque ¿a dónde voy a arrendar? Yo que me he dado un día o dos días o un mes, tampoco me he conseguido un arriendo. O sea, ¿usted en tres meses no se iría a la casa? No, porque no tengo... ¿En tres meses me hubiera buscado un arriendo? ¿Y en qué tiempo se iría usted de la casa? Mire, tendría que ver. Si los arriendos usted sabe que hoy en día están difíciles. No es llegar y decir, pues al final si la ley me favorece que me den un mes por año, tendrían que darme también eso. Ya. ¿Qué opinas? Es que un mes por año ya es bastante con el tiempo que ya han estado en la casa. Desde que le hicimos por último la petición de la casa, ya es más de un año. Efectivamente, él tiene derecho a un mes por año, con un máximo de seis meses. Pero lo que él olvida es que le llegó esta carta el 26 de febrero de 2022 y él llevaba arrendando en 2014. 15, 6, 7, 18, 19, 20, 22. Ocho meses. Son ocho años, serían ocho meses, pero como la ley dice máximo seis, son seis meses. Y la carta la recepcionó en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2022. Se terminó su plazo. Por lo tanto, efectivamente, hoy día ustedes pueden iniciar una acción para pedir el desalojo de la propiedad porque se cumplió con realizar un contrato de arriendo, se cumplió con enviarle una carta poniéndole término al contrato, en la fecha además establecida, porque se tiene que enviar, eso es importante, según el contrato se tiene que enviar 60 días antes de la nueva renovación. Y como el contrato fue firmado en abril, se envió con la suficiente antelación. O sea, está todo bien. Lo único que falta es que el caballero se vaya. Sí, porque de hecho yo había ido en mayo del año pasado, y yo, bueno, me dijo lo mismo, que él no podía dejar la casa, pero porque yo tenía que darle una cierta cantidad de tiempo, que ellos se habían asesorado, por ende yo ahí fue que yo le di tres meses más, pero a palabra, de hecho tengo las grabaciones, pero fue a tres meses más y después de eso nunca más me llamó, ni me habló, me respondía a los mensajes, nada. Y ustedes no han puesto la casa en venta, ¿no? Sí, la pusieron en venta, el corredor la puso en venta. Ah, ¿ha tenido buena disposición para que la casa pueda ser visitada? Sí, sí, de eso nada que decir. No, 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 pues que ni un problema. Ni un problema. El tema está en que la casa hay que arreglarla, hay que hacerle modificaciones, porque en las condiciones que está es muy difícil que vaya una persona a comprarla y todo el tema. Punto uno, yo creo que si están en buenos términos con el caballero, que a mí me parece que así era, para vender la casa, sigan manteniendo la buena relación con él para que puedan seguir mostrando la casa, porque tampoco está rápida la venta de bienes raíces. Y hoy por lo menos, y todo indica que así va a seguir siendo, porque ha sido durante estos diez años o más, él ha sido cumplidor con el contrato de arriendo. Les está pagando la suma que ustedes establecieron. Y eso es mejor que tener la casa desocupada, vacía, o que llegue el rendatario, que sea peor que eso y ni siquiera pague. Este caballero está pagando, está cumpliendo. Está claro que tiene que irse en caso que la casa se venda. Sin perjuicio de aquello, ustedes si quieren, ahí está en plena vigencia la ley devuelve mi casa, que permite en un procedimiento bastante corto, en tribunales, obtener la restitución de la propiedad, si lo quisieran. Me parece que en este caso es innecesario, porque no tienen ninguna certeza de cuánto se demore la venta de la propiedad y mientras realizan ese trámite, mientras se concreta la venta de la propiedad, pueden estar recibiendo este pago de arriendo en forma oportuna, que es mejor que tenerla desocupada, expuesta a que entre alguien. Si ustedes la opción es sacar al caballero y luego intentar vender la casa o repararla o lo que ustedes deseen, nosotros podemos explicarle en detalle la tramitación de la nueva opción de la ley devuelve mi casa, para que puedan sacar a este caballero arrendatario de esa propiedad, porque está correctamente terminado el contrato y realizar los trámites que ustedes quieran. ¿Les parece? Sí. Listo. Y con esto entonces, cerramos la sesión.